Música Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate Nuevarín Chaquetín Nuevo video en el canal Así es Wichín Chaquetín Hemos regresado con una sección que a ustedes les encanta amigos En la sección cocina en el canal Somos Cacahuate Así es, la sección muy llamativa y que siempre hay recetas nuevas y muy locachonas Hoy traemos una pizza de asada Se volvió a poner guapo el pinche abuelo No te la quería dar mucho pero Bueno ahí insistiendo, insistiendo el abuelo chingando la madre Hasta que me dio esa buena receta una pizza de asada Yo aquí la verdad que no la he visto No ni yo No la he visto, tal vez en otros estados la asagan y es muy normal Deja ahí bajo la caja en los comentarios Aquí si hacemos la pizza de asada o aquí ya lo hacemos al estilo al pastor No sé yo pero el día de hoy somos Cacahuate y vamos a hacer una pizza de asada Ojalá no sea fake porque eso es lo que le preocupa No es lo mismo hacer una paleta de chocorrol Mira como lo chocan ¿Verdad? 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 A ver que tal ojalá nos salga bien y para ello tenemos también unas master Que nos va a ayudar el día de hoy para hacer esa pizza y ojalá Medellín que todo salga muy bien Si va a decir Wichu vas a salir a la perfección no por eso voy a traer a la señorona de mi casa Así es Entonces Medellín sin más que decir ¡Comenzamos! Bueno amigos estamos a punto de empezar y aquí tenemos, mira, a dos y tres La verdad es que yo tengo una experiencia en hacer pizzas, la neta nada, ahí es un deseo Pero dice ella si nos puede enseñar a hacer la receta de abuelos que ya te veo Técnicas, aparte de hacer pan, ¿qué hay otra cosa de hacer? Así hacer pizzas, jocuelas, donuts, champurrado, tamales ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Ricos tamales! ¡Ricos tamales! ¡Ricos tamales! ¡Ricos tamales! ¡Ricos tamales! Entonces para esto la TVA y yo nos vamos a encargar de hacer la masa para la pizza de abuelos Sí, se hace así como cuando estamos haciendo así Haciendo la mezcla de los albañiles ¡Sí! ¡Oh! Como colado Como colado, mucha Aquellos que les gusta batir la mezcla Chema yate ¡Tiempo! Luego le ponemos un poquito de agua tibia Agua tibia, voy a traer el agua tía, voy a traer el agua El agua, por favor Uno de los condimentos principales es el agua Exacto ¿Cuánto es el agua? Échale agua, que eche agua Tengo mi música romántica ahí Lo que estamos haciendo No, vaya bien ¿Qué estamos haciendo? ¡Ricos tamales! ¡Ricos! ¡Ricos tamales! ¡Ricos tamales! ¡Ricos tamales! ¡Ricos tamales! Y la ves, claritos. Este es así. Siento tus manos. Siento tus manos. Tan fuertes. Ya, ¿qué más agua? Hicimos la escena de los hombres, la mujer me sabe gustado. La tía te vea, le falta más practicar. ¿Quieres más agua? ¿Tienes 90 veces así, verdad? ¿O quieres más agua? No, ya. No, ya está. Hay que basarlo bien, compa. Para que agarras la consistencia, chocarlo. Toca. Está agarrado. Está agarrado en la cara. Tía, tía, ¿qué te recuerdas? Tía, ¿a qué le recuerdas? ¿No le recuerdas algo? Claro, soy una dama, ¿me entiendes? ¿Y usted qué dijo? La verdad, amigo, es que sí se suena con esta patilla. Sí, sí. Paseo, brazo, está bueno, ¿verdad? ¿Y usted, tía, cómo la prefiere, la aguadona o dura? Dura. ¿Dura, dura? ¿A qué le gusta dura? Efectivísimo, la dura. Y el tiempo y la consistencia que se mantiene. ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! Mira, 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 así se hace Antes de dejar reposando Hay que dejar margarina Margarina Oye tías, estoy mojando muy rápido Me tiene que amasar con harina Rayos, se siente chido la consistencia de esto Es cool y asqueroso Ahí está Un cuernito, güey Mira, un cuernito Chíquate Ahí se hicieron para panadero Hoy no estoy llenando de experiencia Licenciado en qué? Mira, ahí está, ya viste Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el dibujo de ti Para quien quiere es un pan de muerto Mira, de volada Ahí está Su calavera Ahí está, eh Contrátame panadero Metalero No creo Ahí está Ahí está, el pan de muerto Amigos Nos vamos a ver Dentro de media hora Porque Dice la tía TVA que debe reposar Para que esto, ¿qué tía? Para que se extienda bien Ok Y suba, ¿no? Ok, amigos Nos vemos en media hora Mientras tanto Ahora el chef Negadín Con la chef Cati Y el dos metros Se encargarán De asar La carnita, eh ¿Se va a hacer? ¿O no se va a hacer? La carnita asada Bueno, amigos Para continuar el seguimiento De la tixita Que estamos El día de hoy Aquí con la banda Miren nada más Que les voy a mostrar Cabine por allá Y me encontré Con, miren Esta delicia, papá Los quiero antojar Que ojalá En su casa tengan Un arbolito de mango verde Y la agarren así Miren 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 Cuando, cuando Uff Miren Aún veo un pedacito Mierda Si me subo la boca Bueno, amigos Antes de poner La carnita Al asador Esto llevó Un gran proceso ¿Qué tanto le pusiste a esto? Pues aquí Lábamos muy bien La carne Le pusimos Su salsita magui Su ajito molido Su limón Su salita Bien rico Está marinado Delicioso Ya te me decías Que la carne No puede ir Totalmente asada ¿Verdad? No, tiene que estar En un término medio Exactamente Porque va a entrar A horno todavía Ah, porque de ahí Ya va al horno Así que hay que cuidar Un poquito Que la carne No se pase de asada Porque Tiene que estar En término medio Eso, Katy Y aquí la buen chef Mira No utiliza nada Nada más Con la pura mano Mira, mientras nosotros Trabajamos Mira que hace la doña Tragando 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 Mira, está sudando No me importa Que me dé tipo idea Ahorita ya está La carne En término ¿Qué? Ahorita la carne Ya está En término Medio Ahorita la carne Ya está En término medio Ya lo sacamos Porque todavía Va a entrar al horno Bueno amigos Llegó el momento De picar la carnita asada Y empiezo yo ¿O empiezas tú? Empiezo yo Dale, dale Pues le voy a dar el honor A la señorita Que empieza Gracias por la de señorita A picar la carne Vamos, Katy Vamos a ver Señorita Voy a ver Si sabe picar bien Katy Tiene que quedar Yo digo Unos pedazos Más o menos Cruezos Queditas Ajá Aburrelo a partir La madera también A ver Katy No tiene filo Tu cuchillo Mira No es mío Ese cuchillo Ahí está Mira wey Deja rayones ahí Está partido Con toda mi madera Bueno amigos Hemos terminado De picar la carne Acá aquí Con la chef Katy Quedaron Muy chingones Los cortes La verdad Si mira Están chingones Así que Es momento De que empecemos Con la pixita No se vayan Bueno amigos Como vieron En el proceso anterior El megadín Se encargo De asar la carnita Y pues ahora A mi me toca Lo que es Expander la masa Para ahí Ponerla en el molde Entonces Lo de otra masa Con la mano Si una masa Con la mano Y ya después Ya extiendes Tu masa Ok Mira Ya está bien chingona Se suelta Si si Ya se siente Ya se siente mejor Que la primera Mmm Mmm Ya no se peguen Las manos Nenés Eso si Nosotras y nosotros Vamos a utilizar Salsa cápsula Muchos dicen que es Con este Puré de tomate Pero es mucho mejor Para que la consistencia Este rico Bueno ya pusimos Lo que es la capa De cápsula De cápsula Y ahora Pablo Que es el queso A tía El queso Mira Queso Babas Mira así Mucho queso Muy generoso Eso se ve rico Ya se me están tocando Tía Ya la verdad Si Listo Ahí está Chequense nada más A ver Que tal Uff Ahí va el momento Ey si se nos quema esta onda ¿Qué? Quién sabe Ahí si no te puedo decir Nada 30 minutos A 35 40 50 Una hora Bueno amigos Ha llegado el momento De sacar Lo que estamos horneando Agadín Fúrate Tengo mucha hambre No he comido Ya se hizo de noche Ya se hizo de noche Entonces Ha llegado el momento El momento De sacar La pizorra Uff Se ve bien Mi cara Mi rostro Está bien caliente Aguas 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 Tres Dos Mira Mira Burbujita Ahora Solo llega el momento De esperar Un poquito Para que se enfríe Porque La mesa Está muy caliente Y de ahí Probaremos Y a ver Que tal Bueno amigos Ha llegado el momento Que tanto esperamos No he dicho Que tiene Es hora de partir La pizorra Está bien caliente Todavía we ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uff El queso Está bien De metidito we ¿Está bueno? Ah we Vamos a darle El visto bueno Está bien rico Buenísimo Ahora échale con El pan El queso La carne Ah no Está saludísima Mira Nomás hacen comida De volar Ha vuelto Ha vuelto Te digo Me dejé que era el de allá Nada más para venir a comer la pizza Desde Estados Unidos Se vino a la para probar La delicia El de allá me dejé que era Échale pelón No te quema No te quema Está bien rico Mira Bacha esto Hola Oh mami Ya me falta probar A mí también Y a mí no te olvides Perdón Está bien rico A ti Me vengo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ha cerrado una mordida grande Como siempre No mames el queso Muy muy bueno amigos Sinceramente Tienen que intentar esto en casa Una pizza rica de asada Amigos la verdad Un éxito esto Es nuevo Riquísima Muy rica sinceramente Tienen que intentarlo en casa Los que la han hecho Comenten ahí De huichin chiquitín Lo hicimos Quedó muy chingón Lo compartimos con la familia Con amigos Y está muy fácil de hacer Así hemos llegado al final De este bonito video amigos Si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo de los videos Que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuas Es todo para amigos Yo soy Huichuicho Hasta el próximo video amigos Adiós